Este es un jugadorazo, en cara compadre, hace goles, da pases de goles Y este muchachito tiene una capacidad dóbica, es espectacular, se come la cancha corriendo De repente es conmovedor, termina calambrado y se para y sigue, mete En condiciones pero de estar casi tirado después de una corrida y sin embargo se para y sigue, sigue metiendo No, quizás Don Ballet no está hablando exactamente de Ikawa Sin embargo, creo que si lo hubiese conocido podría haber dicho exactamente lo mismo Hola que tal, yo soy Chucky y este es mi primer video, creo La verdad es que desde hace mucho tiempo es que quería hacer una serie de videos sobre odas a mis personajes favoritos Pero no me había animado a hacerlo por cosas de la vida y bueno, aquí estoy Y qué mejor que comenzar con Ikawa Toru, considerando que es un personaje que no va a salir en la cuarta temporada de Haikyuu Y además por lo que sé, el anime se pospuso, lamentablemente Oikawa es un personaje que me gusta muchísimo, el que da para hablar tanto en el ámbito deportivo como en el psicológico Porque es el personaje más humano de toda la serie y para mí el mejor de todo Haikyuu Para que esto sea más ordenado, voy a dividir el video en tres puntos El contexto del personaje, su historia deportiva como tal Y finalmente el problema con Kageyama y Uchijima, ya que son las cosas que más me llaman la atención de este personaje Antes de empezar, voy a aclarar que todo lo que diga en este video lo hago bajo mis opiniones y lo que yo pienso No es la verdad absoluta y puedo estar equivocada, así como también puedo no estarlo También aviso que al menos debe haberte visto las tres primeras temporadas del anime para que así no te coman los spoilers Así que sin más que decir, comencemos Oikawa Toru es un chico carismático de 18 años, nacido el 20 de julio bajo el signo cáncer Quien actualmente cursa o se encuentra terminando su tercer año de preparatoria, al menos en el anime Es el armador y capitán del equipo del voleibol Aoba Yosai, apodado por Hinata el Gran Rey Es el menor de dos hermanos, siendo su hermana o hermano mayor la madre o el padre de su sobrino Takeru A quien suele cuidar y entrenar cuando tiene tiempo Desde el principio de la serie se nos dice que es el mejor armador de la prefectura de Miyagi Quien puede sacar el 100% de sus rematadores y adaptarse a cualquier equipo en donde se le coloque Lo que nos deja claro desde un principio que es un jugador bastante completo Tiene una enorme fanaticada de mujeres, tanto dentro del anime como fuera de este Y quizás me pueda incluir, porque para qué lo vamos a negar Su diseño es bastante agradable a la vista Es alguien bastante popular y sociable, tanto con hombres y mujeres y le encanta la atención Aún así, tiene una personalidad bastante desagradable Su mejor amigo es Iwaizumi y tiene una rivalidad con el armador del equipo protagonista Siendo este una especie de antagonista en la historia durante un tiempo Quien más adelante participa de la crisis que sufren los protagonistas de la historia Permitiendo así el desarrollo de los personajes del Karasuno No obstante, creo que Oikawa tiene mucho más trasfondo de lo que se muestra Y también considero que es un personaje bastante infravalorado por su autor Lo que me enoja muchísimo porque sinceramente me encanta Y podrían haberle sacado mucho más provecho Desde pequeño, Oikawa siempre amó el vólibol Pero no siempre fue un gran jugador como lo es actualmente En la serie siempre se nos dice que no es un genio Y que todo lo que ha logrado ha sido con su esfuerzo y perseverancia junto a sus habilidades atléticas Es un jugador bastante ligado a la realidad en la que vivimos Pues es un jugador que partió desde lo más bajo Practicando y entrenando cada día y noche hasta el punto de quedar exhausto Hay un proceso largo de por medio El que va más allá de las habilidades innatas de un genio con talento natural Porque Oikawa es alguien que va puliendo sus habilidades con el tiempo Por lo tanto, es normal que sus resultados sean casi óptimos en la actualidad del anime Su motivación siempre fue llegar a las nacionales Una meta que la mayoría de personas que practican algún deporte quiere o los motiva a ser mejores Porque ir a un nacional es el pase a que todo el país te conozca y descubra Al igual que los entrenadores del equipo nacional o algún otro equipo importante Sobre todo en Haikyuu Porque por lo visto, después de la preparatoria, muchos dejan de jugar Esto me parece bastante bien como meta para Oikawa Porque no lo aleja de la realidad ni de los sueños de un deportista real Siendo uno de los tantos que nunca probó esa experiencia Pero lo que a mí me fascina de esto en realidad Es el camino que tomó Ikawa para poder lograr esa meta Y cómo enfrentó cada una de las adversidades que se les presentó en ese camino En Kitagawa Daichi podemos ver y asumir que desde muy pequeño tenía esa manía de esforzarse más que nadie Con una resiliencia, ambición y perseverancia increíble Cualidades que lo hicieron ganar el puesto de capitán Y también de conseguir el premio al mejor armador en su tercer año Esto me gusta Porque nos muestra que desde muy pequeño Oikawa ha tenido un gran sentido de liderazgo y compromiso por lo que hace Lo que nos deja ver una actitud madura frente al juego a una edad muy temprana No cualquiera llega a ser capitán en secundaria Y mucho menos en un equipo tan bueno como lo era el Kitagawa Daichi Fueron años de fracaso tras fracaso para Oikawa Pues el Shirator Izawa y Uchiyema siempre estuvieron en su camino como traba para llegar a las nacionales Incluso en preparatoria Ganar un partido era alegría para el chiquito Oikawa Obvio que sí Pero él era ambicioso y quería ganar la Shirator Izawa sí o sí Esa era su meta a corto plazo y se obsesionó con ella Una meta que en ninguno de sus tres años de secundaria logró cumplir La frustración y obsesión de Oikawa en secundaria fue tal Que poco a poco se fue desmoronando Tomando en cuenta que él solía guardarse las cosas debido a su puesto como capitán y a su orgullo Sin olvidar la llegada del genio chiquito Kageyama Oikawa tenía toda la responsabilidad bajo sus hombros Y además existía el temor de ser dejado atrás al no ser un prodigio Aquel premio al mejor armador lo hizo llorar No por ser un simple lloror o un rey del drama que necesita de Iwaisumi para vivir O que solo fue un toque de humor, como la mayoría dice Oikawa lloró porque fue una recompensa al fruto de su esfuerzo De su resiliencia, de su compostura y de todo lo que puso de sí mismo para ser el mejor Aunque no llegar a las nacionales fue como un regalo de consuelo Que él atesoró con toda su alma para no rendirse y seguir adelante como siempre lo había hecho Incluso vemos como Iwaisumi se sorprende y le pregunta si realmente se trata de una sonrisa sincera cuando lo hace Porque Ikawa estuvo tan lleno de frustraciones que nunca estuvo conforme consigo mismo Y generaba un falso carisma a los demás ocultando estos pensamientos negativos y obsesivos que tenía constantemente Solo para mantener su compostura y dignidad frente a sus compañeros y hacia el mismo rival Aquí es donde nace el carácter del jugador eficiente y estratega que hoy conocemos Una medida que adoptó para igualar las habilidades de un genio que él nunca tendría Después de graduarse de secundaria, Oikawa ingresa a la Ova Yosai y la verdad no se nos muestra mucho de sus primeros años en él Solo se nos dice que otra vez no pudieron ganar al Chiri a Torizawa y pues que llegó a ser capitán en su tercer año de nuevo También se nos muestra que ahora suele salir en televisión y que es bastante conocido por las personas de la prefectura Ya sabemos que se lleva bastante bien con sus compañeros y sigue en la misma línea con la misma meta En este periodo de tercer año, Oikawa pulió sus habilidades como jugador eficiente y estratega Al igual que sus habilidades sociales con el resto de su equipo, aún más que en secundaria Él ya puede notar con facilidad las debilidades del oponente y las suyas Pues es alguien capaz de comprender emocionalmente a otros y a sí mismo No solo en ámbitos de técnica, sino que de táctica deportiva y en la vida cotidiana Hay un momento que me dejó pensando sobre esto Donde Matsukawa le menciona que agradece no ser tan amigo suyo Porque si no, usaría todas sus debilidades en su contra A lo que Oikawa responde que no haría eso con su propio equipo, que sería estúpido Lo que me lleva a creer que es bastante similar a Kenma Aún así, estos tienen muchas diferencias, eso es obvio Sobre todo en el ámbito físico y motivacional Pero sí que son similares a la hora de jugar Oikawa es muy inteligente en este ámbito Porque además de entrenar su cuerpo, también entrena su mente y eso lo beneficia Porque como dije antes, utiliza bastante bien lo que se conoce como inteligencia emocional Él sabe que su cuerpo tiene un límite Y también conoce muy bien sus limitaciones mentales En el primer partido oficial contra el Karasuno Oikawa se pasó la noche entera observando la grabación del partido Y probablemente anotando o memorizando todas las falencias del equipo protagonista Si es que no lo vio más de una vez Pienso que Oikawa debe tener algún tipo de secreto O qué sé yo, como para durar a tope los 3 sets que jugaron Después de no dormir la noche anterior Debe ser un don porque yo no podría Pero bueno, los Spokan todo lo pueden Y de alguna forma Oikawa aguantó al máximo esos 3 sets sin haber dormido la noche anterior Y qué partidazo fue ese, hombre, me lo vería mil veces sin aburrirme, literal En el segundo partido, donde esta vez pierden contra el Karasuno Debo confesar que considero que uno de los problemas de ese partido fue perro loco Oikawa dio todo, pero todo de sí Demostró de todas las maneras posible que él era el mejor armador de la prefectura Sin siquiera hacer técnicas tan complicadas como las de Kageyama Y no solo él, sino que todo su equipo mejoró considerablemente Hasta Iwaisumi lo hizo Porque se nota mucho la diferencia a la hora de anotar entre el partido anterior y este Solo miren esta jugada Por eso digo, no creo que haya sido culpa de perro loco totalmente Pero aún no estaban sincronizados del todo Perro loco cambió totalmente el ritmo que usualmente el Aoba Yosai tenía Si no fuera porque este chiquitito le paró el carro al pitbull este El partido hubiese seguido así de tenso, lleno de fallas Además, vemos como Ikawa lo hace parte del equipo a pesar de sus errores Y eso los mejoró considerablemente al final del partido Haciéndolos muy difíciles de seguir Quizás, si la sincronización hubiese sido así desde un principio Ellos habrían ganado Las tenían todas para ganar Pero ya no había nada más que hacer Ok, aquí quiero hacer énfasis a dos sentimientos que serán fundamentales A la hora de hablar del problema que Ikawa tiene con estos dos genios Los que hacen que Ikawa aprenda y mejore en este largo desarrollo suyo Voy a comenzar con el dios Wakatochi Porque es el primero que hace que estos sentimientos afloren dentro de Ikawa Haciéndolo mejorar, pero a la vez decaer considerablemente Marcándolo posiblemente de por vida Uchijima y Ikawa se deben conocer desde pequeños Eso es un hecho Ikawa perdió numerosas veces contra su equipo desde que era un niño Y Uchijima lo considera un excelente y gran armador porque lo conoce Y cree que es perfecto para él y su equipo Aunque no porque sus habilidades sean las mejores Sino porque considera que Ikawa no necesita mostrar su fuerza Y eso lo haría mejorar considerablemente a Wakatochi Incluso lo dice textual Que exceptuando Ikawa Todo su equipo, el Aoba y Usai, no sirve Porque la habilidad de Ikawa mejora cuando los demás jugadores son buenos Y si sus jugadores son malos, es inútil que intente hacer un buen juego Esto es un tanto contradictorio desde mi punto de vista Porque viéndolo mucho que Ikawa se esfuerza Es como decirle en la cara que Todo eso no vale porque si su equipo es malo De nada sirve entrenar tanto Eso no sucede hasta que están en preparatoria Porque recordemos que antes de la crisis con Kageyama Ikawa no tenía exactamente esas herramientas Ni esa fuerza que tiene ahora Antes era un tanto más egoísta Y trataba de igualar a Uchijima por sí mismo Y esto fue lo que le jugó en contra Llevándolo al colapso Ikawa sentía mucha envidia y frustración por ello Y es lógico Porque mientras más entrenaba Parecía que más se alejaba de su meta Porque la fuerza bruta de Wakatochi Los vencía una y otra vez No fue hasta el incidente con Kageyama Que recién Ikawa tuvo una segunda opción para seguirle el paso Para Uchijima Tener a Ikawa en su equipo sería una enorme ventaja Pero Ikawa se negó Porque su orgullo fue mucho más fuerte Lo cual amo bastante de este personaje Porque siempre fue de una misma línea Y su ideología era tan fuerte e inquebrantable Que nunca jamás en la vida haría equipo con Uchijima Y así fue Escucha Uchijima Ni siquiera he considerado en si mi decisión ha sido la equivocada Ya que mi carrera en el vólibol está lejos de terminar Será mejor que nunca olvides este inútil sentido del orgullo mío Fue lo que le dijo en esta escena Cuando Wakatochi lo increpó al final del partido Diciendo que por su orgullo nunca fue a las nacionales Que con él hubiese sido distinto Y Dios santo Que palabras más fuertes y brutales Llenas de emoción y rabia Sinceramente es brutal Ahora Con Kageyama fue un tanto al revés Primero fue la envidia Y luego la frustración Porque Ikawa en ese tiempo Ya estaba lo suficientemente abrumado Con pensamientos negativos y obsesivos Por culpa de Uchijima Entonces Que viniera un Kohai A igualar sus habilidades en tan poco tiempo Fue un golpe bastante duro para él Considerando la conversación que Ikawa Escuchó de sus entrenadores Donde ellos mencionan que Kageyama Sería un gran armador Oikawa lo vio como una amenaza desde el comienzo Y sintió envidia Porque en ese momento Oikawa estaba buscando una forma de derrotar a Uchijima Y Kageyama parecía restregarle la cara Que él era mejor sin tanto esfuerzo Al igual que Wakatochi Oikawa en el fondo ansiaba tener esas habilidades Pero lamentablemente no las tenía Y por eso Se impacientó Kageyama Además Era una persona que lo buscaba siempre que podía Para que le enseñara cosas Lo cual no es malo Porque sabemos de sobra que Kageyama Lo consideraba el mejor armador Y quería aprender mucho de él Sin embargo Oikawa sabía que si le enseñaba algo a Kageyama Este lo iba a superar Y eso le causaba tanto temor y rabia Que no se permitiría hacerlo Eran tanto los pensamientos negativos El apuro por mejorar Y la frustración Que llegó un punto donde Ya no podía más Fue en este punto Donde Oikawa cometió muchos errores en un partido Y lo terminaron sacando Entonces Kageyama entró como suplente en su lugar Este caos en su cabeza No podía seguir así Y en algún momento Él tenía que explotar Y así fue Oikawa casi le saca la cara De un puñetazo a Kageyama Solo porque este le pidió Que le enseñara a sacar Y fue por eso Porque lo sintió como un restriegue en la cara De que él no los alcanzaría jamás Fue como si Kageyama le dijera Si me enseñas Lo haré mejor que tú Si no fuera por Iwaisumi Que llegó a tiempo Estuviese terminado muy mal Considero que esta crisis Fue perfecta Y necesaria para él Porque aquí es donde Oikawa crece como persona Y comienza a desarrollar Las habilidades Que tanto nos gustan de él Además De poner una especie de stop A tanta sobrecarga innecesaria En ese momento Tras esa crisis Oikawa aprendió Que no tenía que cargar Con todo por sí solo Porque eran cinco personas En la cancha Además de él Y también Encontró el camino Que tanto buscaba Para seguir adelante Estos dos sentimientos De envidia y frustración Junto a las derrotas Que vivió Iwawa Durante su niñez Y preadolescencia A pesar de ser necesarias Para esta crisis Creo que generaron Una especie de complejo De inferioridad en él La que la verdad No le afecta demasiado Porque bueno Ya saben cómo es él Se siente Y acepta Que es inferior a ellos En cuanto a habilidad natural Lo que es bueno Y malo a la vez Porque al aceptar un hecho Eso no lo hace menos doloroso Y sentirse inferior a alguien Puede jugar muchas veces En su contra Sin embargo Estoy segura Que Iwawa Lo supo llevar De la mejor manera posible Como cualquier adversidad A la que se enfrentó Para finalizar Debo decir que Iwawa Es un grandísimo personaje El que su gran falla Es autor Y una parte del fandom Que lo categoriza Como un inmaduro Y como un bebé llorón Que lo único que sabe hacer Es quejarse El resto Nada No tengo quejas Amo cada parte de su historia Y como lo narran Soy de ese tipo de personas Que cree que el talento Es algo que se pule Con el tiempo Y que si uno se esfuerza Con disciplina y actitud Las cosas se pueden lograr Sin embargo También considero Que es necesario Darse un respiro De vez en cuando Porque si no Terminarán como Iwawa En fin Espero les haya gustado Este video Suscríbanse Y denle like Si les gusta Síganme en mis redes sociales Y si tienen alguna opinión Comenten Así debatimos Hasta la próxima